Tengo un cuerpo que es un real, cual alta y esbelta palma Y tengo también un alma que no sabe más que amar Soy franca, soy chipreola, la vida pasó en Amara Soy cubana, retozona, camagüeyana y nada más No quiero un amante rico, ni lindo, ni validoso Quiero un amante amoroso, embustero, no jamás Soy franca, soy chipreola, la vida pasó en Amara Soy cubana, retozona, camagüeyana y nada más